¡Suscríbete al canal! What up, what up, se lo damos en 3, 2, 1, tiempo Venir a que rapear contigo sería lamentable Porque acá no me tendría que ser responsable Sabes que no tengo el que venir acá, compadre Venir acá a rapear y darle a contra a mis padres No, 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 no me digas eso en free Sabes que me enfrento con la decepción de todo el team Porque no pasas mi filtro, porque no pasaste ahí Es otra palabra, para mí no eres un MC Pero estoy en supremacía Algo que tú y tu team no haría O sea, yo he hecho lo que otros jugarían Y ahora está claro quién merece la capitanía En supremacía perdiendo filtros Si yo no paso, pues me infiltro Entrevente con un litro, despuso a muchos Llegamos y si no, pochito Me infiltro porque soy un toy Este rapero no me gana, no sabes quién soy Te metes por la superi y por los filtros Sería si tuvieses trabajo en el micro ¿Quién son? Tú eres el DTR, el que no acosta Última Magdalena, la mascota El que nunca puede sacar una sola nota El que quiere mucho, pero poco soca TIEMPO Un lado, drogadito A la cuenta de 3, 2, 1 Réplica Réplica Man arriba, mano arriba, mano arriba En 3, 2, 1 TIEMPO Y tú sabes que yo no entramiento Es más, yo no tengo armas porque no disparo balas Yo disparo argumentos Ay ¿De qué sirve? Si se han perdido las balas Si no se han apoyado ni en la juena sin balas Ya, ¿y de qué no me importa? Tengo certeza ¿Cómo que no tengo las balas? Si las balas ya tienen cajetas dentro de mi cabeza Ay Pero tengo una cabeza de acero Y si hay monedas, fuera aquí está un cordio cero Ya Tiene que ser una cabeza de acero, bacán Pero no se rapea con la cabeza Se rapea con el alma, lo que tú me caras Pero, por lo menos no estoy deshecho A terminar con no hay que golpearlo en la cabeza Sino en el pecho Pero no me trajo Yo tengo el pecho Y después cuando me dispara Si no le deshecho Te voy a hacer provecho El provecho está hecho Y eso se entiende No necesito hacer terminesto Tengo un cuerpo Es fascinero Ya, tú eres todos los personajes Qué bacán El mensaje es cuando lo más Cuando pagues el pasaje Te voy a ir a botar Cuando vayas a pagar un peaje Y que después te engañen Con pagar un mensaje Última Última Ahora pienso estrada Primero mi hermano No es de línea Pero yo la me vi en Metropolitano Tiempo A la cuenta de Tres, dos, uno Réplica A la mierda Dos Uno Tiempo 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 Si me soy el patrón, por eso tengo la unificación. Háganle las leyes, estos reyes, por algo hay una constitución. Esto es el rey, pero no es la clava, pero es muy bueno y que se ilorneaba. Pero acá está Messi, al ángulo, él, que siempre es de la clava. Espéreme si quedan de perpento, que le digan que gritar no es talento. Pero sin linchada, algo que no es correcto. A veces lo quiere hacer bien, a veces le sale muy mal. A veces otro quiere gritar, pero grita cuando linchada el gol vaya a meter al final. Te grito en frente de mi escuela, así lo puedes, tenga tu tutela. Tengo la puja, pero ahorita el que te ataca en vez es que es tutela. Cuenta que pega, que llega, cuenta que tiene de ser de nueva serie. Al de TV Colombia, pero pa' ti te falta una rueda. Última, es nueva sandra, es nueva alambre. Y yo te aplica que sandra es por sandra. No sabe ni siquiera que habla, porque tú vienes de mentira, de puro alarde. Uno dice por mentiras y otro por verdades, porque es nadrán sandra. En otras palabras, de la cosa como la cualquier cómodo, ya no es nadie. ¡Tiempo! ¡Una, dos! ¡No hay más réplica! Unánima la cuenta de 3, 2, 1... ¡TNTR!